Una persona que estaba estacionando su vehículo en el cuarto nivel de la zona de estacionamiento del centro comercial al parecer ha realizado una mala maniobra y se ha precipitado hacia el patio. ¿La persona tenía signos de hebridad, de haber retomado? ¿De qué edad más se amenaza? La persona aproximadamente de 60 años, esos datos todavía no se los puedo brindar porque estamos en proceso de investigación. Se ha evacuado a la persona a la clínica más cercana para su atención correspondiente. ¿Han habido heridos aparte del conductor? No, a Dios gracias. Esta zona ha estado libre en esos momentos y no ha habido personas que se den lugar.